Hoy pasó un hecho inédito y fuertísimo, y por ahí vos no te diste cuenta de lo que pasó, no te informaste, o si te venís enganchado con la programación de Mitre, seguramente ya lo sabés. Pero puede pasar que, siguiendo la vida como es la vida, no le des la importancia que tiene. El vicepresidente, Amado Boudou, denunció ante la justicia al procurador general de la Nación, Esteban Riggi. A ver, vamos a decirlo de nuevo. El vicepresidente de la Nación denunció por tráfico de influencias al procurador general Esteban Riggi ante la justicia. Esteban Riggi es, más allá de la trayectoria, es un tipo clave en el corto gobierno de Cámpora en el 73, es el otro tipo clave que tenía este gobierno, porque el anterior había sido Jorge Tayana, que renunció ya a la Cancillería, un hombre muy respetado en el mundo del derecho, un hombre en general tolerante, amplio, formado y hasta donde se sabe, honesto. Nadie nunca dijo nada en contra de su honestidad. Apretado como está Boudou, por la causa Bolt, Boudou o como se la llame, Boudou y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que claramente lo respalda, como dijo ayer Barbisky en Página 12, denunció penalmente a Esteban Riggi. A ver, hace nueve años que Riggi es el jefe de los fiscales en la Argentina. A Riggi lo designó este gobierno, no es que lo designó, es verdad que comparte una cátedra con Alberto Fernández, pero no es que lo designó Alberto Fernández, lo designó Kirchner. Y lo conocen a Riggi de hace años. Ahora resulta, nueve años después, que Riggi es un traficante de influencias. O sea que en estos años, el jefe de los fiscales puestos por el gobierno es un tipo que está en el borde de la legalidad. Es el jefe de una banda. A ver, vamos a decirlo así. Si lo que dice Boudou es cierto, no solamente Riggi se tiene que ir, sino que tenemos aquí una exposición muy fuerte de lo que es el modelo en el área de la justicia que nos gobierna hace nueve años. Hay ahí el jefe de una banda que trafica influencias a partir de su estudio jurídico, con eso ganan mucha plata su esposa, por ende su familia. Y ese jefe de la banda orienta a los fiscales para que se investiguen unas cosas y otras no, o trata de hacerlo por lo menos, y de esa manera a los amigos del poder y de su estudio lo favorece y a los que no, no. Eso está diciendo Boudou del hombre, que Néstor Kirchner puso al frente de los fiscales y que después sostuvo durante muchos años Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, también existe la posibilidad de que lo que Boudou dice sea falso. Y en ese caso tenemos un vicepresidente que para zafar de un hecho de corrupción está inculpando a inocentes de hechos que no cometieron. O sea, o el vicepresidente está hasta las manos, o el procurador general de la Nación, un hombre clave del gobierno de la justicia, está hasta las manos. A ver si se entiende lo que esto quiere decir del gobierno. Porque esto lo estamos hablando, no es que hay uno que es kirchnerista y otro es antikirchnerista, no es que uno es de la Corpo y otro es de la OPPO, no, no. Es la familia. Hay uno de los dos miembros clave de la familia que es corrupto por tráfico de influencias o por darle una empresa a una empresa de amigotes en la impresión de papel, uno o los dos es corrupto. Uno o los dos o los dos. No existe la posibilidad de que ninguno lo sea. A ver, hace nueve años que el gobierno le da negocios y contactos a la empresa Boudou, que ahora es la mafia, el demonio. Pero durante nueve años le estuvieron poniendo guita, traguita, traguita, traguita. Ahora, el mayor de los negocios tiene que ver con el juego en la provincia de Buenos Aires. Se lo dio el Frente para la Victoria bonaerense. Pero no se lo dio Macri o Denarváez o Stolviser o Wiener. Se lo dio el Frente para la Victoria bonaerense. Los candidatos de los kirchner en la provincia de Buenos Aires le dieron ese negocio. ¿Saben quién lo firmó el convenio? Florencio Randazzo. Y después de firmar ese convenio para la empresa Boudou, que hoy es la mafia, el demonio, Randazzo fue ascendido a Ministro de Interior del Gobierno Nacional, donde todavía está. Pero resulta que Boudou es la mafia. Y que los buenos son unos tipos que nadie explica quiénes son. Hay una empresa que fue constituida en Uruguay, donde hay un grupo que se llama The Old Fund, a la cual le perdonaron la quiebra, le dieron la impresión de billetes, y no saben ni quiénes son. Solo te dicen, no hay pruebas, ni siquiera te dicen, no tiene relación con Boudou. Te dicen, no hay pruebas de que tenga relación con Boudou. Y nos dicen que la trataron bárbaro, le levantaron el pedido de quiebra para preservar fuente de trabajo argentina. Así nos dicen los caraduras. También nos dicen que el juego es malo, pero hay un tal Cristóbal López, a pesar del juego en la Argentina, amigo personal de los Kirchner, cuyo imperio aumentó astronómicamente en estos años incomparables de la historia argentina. A ver, ¿se entiende lo que todo esto dice del gobierno? Este mar de plata que va en un sentido, en el otro, denuncias de corrupción cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hace años y años que la familia Eskenazi es íntima amiga de la familia Kirchner. Mirá, le dieron el Banco de Santa Cruz, le dieron obra pública. Hasta el 15% de la petrolera YPF ligaron en el reparto. Los bancaron una y otra vez, los dejaron que se queden con el 90% de los dividendos, aún a costo de que no invirtieran. Y ahora resulta que no invierten. Ahora descubrimos que no invierten. Hace nueve años que Scioli es vicepresidente, gobernador una vez y gobernador por segunda vez. Ahora resulta que es aliado de la mafia, es aliado de Bolt, de la mafia, del demonio. Pero Scioli no era hasta hace dos días el tipo al que apoyábamos para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Scioli, Eskenazi, Bolt, Riggi. Si calculamos mal tantas veces, ¿por qué alguien va a pensar que están calculando bien ahora? O preguntado de otra manera, ¿calcularon mal tantas veces? O en cada caso había negocios que proteger, relaciones raras que ocultar, y son reemplazadas por otras relaciones raras que ocultar y negocios que proteger. O no ven lo que pasa con el sindicalismo. Hace nueve años que el capo, el líder de los trabajadores era Moyano, y ahora es Lescano, el menemista. Y en la banda estaba Río Nuevo, y la plata que va para acá, y la plata que va para allá. A ver, hace nueve años que el entonces candidato presidencial decía que era una vergüenza, Néstor Kirchner se llamaba, la manera en que los laburantes viajan en este país. Y hace nueve años que confiaban en TVA, en los siriglianos. Había informes, advertencias, explosiones sociales de gente que decía, nos vamos a morir acá. El gobierno bancaba y bancaba y bancaba, daba cada vez más negocios, cada vez más subsidios. La gente reaccionaba, protestaba, decía, nos vamos a morir acá. Decía, no, es un complot, decía el gobierno, es un complot, complot de Quebracho, de Pino Solanas, etcétera, etcétera, y seguía poniendo plata. Y un día hubo 51 muertos. Todavía no nos dimos cuenta que sirigliano no conviene. De Vol nos dimos cuenta, de Moyano nos dimos cuenta, de Scioli nos dimos cuenta, y de Riggi nos dimos cuenta, de Scioli, de tantos otros nos damos cuenta. Todavía sirigliano está ahí. ¿Se entiende lo que todo esto dice del gobierno? Aprietes a la justicia, manejo oscuro de juego, improvisación y negociados en el petróleo, corrupción y socios extraños en el transporte. ¿Se entiende? Puede haber beneficios económicos, una situación mejor, pero ¿se entiende que de los 90 para acá uno ve todo esto? Y en fin, parece que muy pocas cosas han cambiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!